El sistema de impartición de justicia en Guerrero todavía es un tema pendiente para las mujeres en su acceso al mismo, ya que la mayoría de funcionarios son hombres, los que carecen de capacitación para tratarlas cuando sufren de algún tipo de violencia. Así lo señalaron organizaciones feministas en el foro virtual titulado La Agenda por la Consolidación de Nuestros Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta fecha conmemorativa convocamos al movimiento amplio de mujeres, representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivas, activistas y académicas feministas a colocar en el centro del debate político nuestras demandas. En este foro expusieron los pendientes de las alertas de violencia de género en Guerrero y señalaron que la equidad laboral y una salud digna son también retos pendientes para reivindicar derechos de mujeres. Hacer obligatorio la incorporación de la perspectiva de género porque significa una herramienta vinculada a mejorar el quehacer institucional y política que ofrecen soluciones profundas y estructurales para reducir las brechas de género. Participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres, paridad total en los tres niveles de gobierno y tres poderes del Estado, participación política de las mujeres libre de violencia, aborto legal, seguro y gratuito y el reconocimiento laboral de mujeres trabajadoras del hogar en el marco legislativo estatal. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Durante la conferencia virtual, las mujeres acusaron que el Estado ha sido omiso en su respuesta para la atención de los problemas que enfrentan y enlistaron que los feminicidios, el acoso sexual, la discriminación son parte de las injusticias que enfrentan cotidianamente. Nos oponemos a toda la represión que las compañeras que han protestado en contra de la candidatura de Morena han tenido por parte de la candidatura de Morena a través de un muro de vallas en la Ciudad de México contra la marcha del 8 de marzo. Nosotros creemos profundamente en que tenemos la libertad de protesta, como ya lo he dicho antes, y tenemos la libertad de vivir. Y si no hubiera esta violencia a raíz de la violencia, el trabajo de las defensoras no existiría. Recordaron que uno de los bastones de cada Día Internacional de la Mujer es que no existan estereotipos, además de que es un día para recordarnos que debemos seguir adelante y seguir avanzando en los derechos para las mujeres. Reconocieron que Guerrero ha caminado de manera importante en la igualdad y paridad de género, pero todavía falta mucho por hacer. Para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.